hola amigos le hablan a su amigo Robert Knight pues aquí con un tutorial muy 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 bueno verdad todos ya saben que apple ha sacado una tienda una aplicación una tienda digamos de la app store para mac y pues hoy en día ha sacado muchas muchas aplicaciones para la mac muy útiles amigos la versión que ellos sacaron para para que puedas descargar aquí el icono del app store aquí aplicación esta solamente ustedes tendrían que actualizar la versión de su software vamos a hacer que este mac tendría que tener la versión 10.66 para esa versión para que puedan descargar para que le pueda salir estar la aplicación del app store que es esta que está aquí vamos a ver una cosa lo hace una pequeña reseña de esto esto es muy útil porque tanto como juegos tanto como aplicaciones gratis ya pueden descargar hacia la mac esto es un gran avance de apple puesto que a mí particularmente me gusta mucho y está sacando muchas aplicaciones sumamente importante en una que les vengo a mostrar en esta ocasión que se trata se trata sobre los iphone y los a los ipod y todo lo demás es por ejemplo la opción como se llama urretina esta aplicación la acaba de sacar apple es gratis es gratis esta aplicación sirve es como digamos así un tipo programa en la cual tú arrastras el icono que quieras que estén en iconos png verdad digamos así en formatos normal corriente y tú quieres pasarlo a alta definición hdi por decirlo así de esa manera está esto te lo hace facilísimo amigos sumamente muy fácil creo que esto es una de las aplicaciones más revolucionarias que puede haber existido se lo voy a explicar cómo funciona esto a ver yo lo tengo aquí ya esta que está aquí es esto en principio cuando lo abren le va a salir esto si por ejemplo nosotros queremos tener queremos pasar una imagen de png para los iphone con un dispositivo de retina display entonces con este programa se lo va a generar de una vez en una forma muy rápida sencilla con un solo clic y ya está por ejemplo yo descargué esta imagen de angry bear si ustedes percatan esta imagen no está no está digamos bien central se centrada bien detallada esta imagen yo la descargué de google por decir es para hacer un ejemplo ok vamos a hacerlo un siguiente ustedes yo lo voy a dejar el ejemplo lo que tengo que hacer es cuando tenga aquí el angry bear arrastrarlo a esta carpeta a la pestaña la ventana yo conferencia lo mando al escritorio guardar me va a salir un aviso este aviso quiere decir que para antes de exportar ese icono tiene que ya tener la extensión arroba 2x entonces lo que tengo que hacer yo es cambiar la extensión esta vamos a cambiar a celda arroba 2x después que la cambio ahora sí la vamos a arrastrar aquí volvemos a seleccionar el lugar de exportación le damos clic dice que ya fue cambiada satisfactoriamente ahora vamos a ver la gran diferencia que puede haber existido bien esta es su esta es la de agrandar lo más no se ve muy bien aquí vale yo le voy a hacer un zoom para que ustedes lo vean si se dan de cuenta esta es la aplicación digo el icono que descargamos no ven lo es muy borroso ahora si yo le doy clic a la alta que está aquí se dan de cuenta las líneas cambiaron se entornaron más lineales no sé no se entornan como difusas ni borradas mire el ejemplo si ven amigos ya está convertido en hd yo creo que esto es un programa muy 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 importante para hoy en día como estamos grandes creadores que están diseñando temas con retina display para los dispositivos iphone 4 ipod touch en fin son dispositivos este programa es muy útil para cuando ustedes quieran transformar un icono en hd pues amigos este programa como se lo dije para poderlo descargar solamente actualicen su software de su mac verdad a la 10.66 después que la tengan aquí en su escritorio van a buscar en la búsqueda del programa un retina solamente lo seleccionan gratis instalar y eso es todo ya ustedes tienen ese programa sumamente muy bueno de verdad se los recomiendo para poder trasladar los iconos en hd vale sobre todo amigos bailes cuídense